¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué rico choclo! ¡Se ve exquisito! ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo comiendo así? ¡Come como hombre! ¡Ah! Me equivoqué. ¡No! ¿Sabes qué? ¿No te equivocaste? Yo me equivoqué. Mira, los tiempos han cambiado. Te debo una disculpa. A mí me ha costado, pero yo he evolucionado, me he deconstruido y ahora soy un hombre nuevo. Cada uno come choclo como quiere. De verdad te lo agradezco. Tu discurso es súper sanador. Estás con la mente mucho más abierta. ¿Vas? ¿Querés más? Sí, sí. Es que me gusta disfrutar hasta la coronta. ¡Ah! Me equivoqué. ¿Quieres postre? ¡Qué rico! Vitamina C para no resfriarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!